Que una vez me dejó, ¿otro? Y que cuando esta basura se fue, volteó solamente a decirme Yo te apuesto a que tú no me olvides Y yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Escucha Escucha tu vida Y dejo ser libre Y vuelvo a volar hacia mi vida Que están lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé Y vuelvo a ser libre otra vez Y vuelvo a volar hacia mi vida Que están lejos y prohibida para ti Y me atrapaste, me comiste entre tus manos Me enseñaste a ignorar Y lo feliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Y que nunca en esa mano yo no sé Y me dijiste que yo hasta de olvidarte Que después de la verdad te voy a decirme Y luego desde la verdad te voy a decirme Y luego te haré una década Y lo cool tras el amor Y te tenine ese cuerpo Y entonces Que ahora Que no te olvidé Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡No sé que no puedo pendiento! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, duro!!! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Lo es quien le duela ¡Eh! 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 ¡Ehhhh! ¡Ya te olvidé! Que yo me venga a comenzar a vivir, me voy a vivir, vuelve a volar hacia mi vida, que nos hemos recorrido para ti, ya te olvidé. No entresas muy lejos de mí, tubo de volar hacia como pedir me, las voces no a se que me. Me atrapaste, me estudiste, me buscaba, me estudiaste en tu mano donde feliz me podés hacer. Me fijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has salvado a tu corazón Me dijiste que jamás va a olvidarte, que después te llego a ver, va a pedirte a ver por qué Con ese rostro el amor, desde el mío se fue, y ahora ya te olvidé Amor mío, tuve la que levanta y te olvidás, que los te olvidás de la ciudad, a mi verdadero hombre, que hoy le ama Ay, 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 amor, como desgrado, como desgrado, como desgrado ¿Qué es que olvides de Marina? No, jamás me vas a olvidar No sabes, buscas bien, solo tu amor que te quieras Pero de mí, siempre Ya perdidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar, a salir de la ciudad, a salir de la ciudad, a partir Ya viviré Ya viviré Ya estás lejos de mí Tú no lograste conseguirme, lastimarme y convertirme en un siguiente Mientras más feliz puliste de tus manos, me tenaste muy fumado, muy feliz de poder ser Me dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has salvado, solo te sé Me dijiste que no más fue la final, que después de algo haré, me dijiste de poder ser A ver, tu luché contra el amor, yo te vi un día y se fue, y ahora, ya te olvidé, y ahora, ya te olvidé Mientras más feliz puliste de tus manos, a mí me la verdad ya no me interesa, soy feliz ¿Dónde están los solteros?